10 años tiene y seguramente usted señora lo va a aplaudir porque va a tener en cuenta que puede ser su hijo o no, usted también patrón, apláudalo fuerte, aquí viene de él, viene con su grupo, con sus músicos, señora, señor, para el deleite de todo el colonio de Santa Rosa, Facundo Leiva. 10 años tiene y seguramente usted también patrón, apláudalo fuerte, aquí viene de él, 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 viene de él. 10 años tiene y seguramente usted también patrón, apláudalo fuerte, aquí viene de él, viene de él, viene de él. 10 años tiene y seguramente usted también patrón, apláudalo fuerte, aquí viene de él, 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 viene de él. 10 años tiene y seguramente usted también patrón, apláudalo fuerte, aquí viene de él, 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 viene de él. 10 años tiene y seguramente usted también patrón, apláudalo fuerte, aquí viene de él, viene de él, viene de él. 10 años tiene y seguramente usted también patrón, apláudalo fuerte, aquí viene de él, 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 viene de él. 10 años tiene y seguramente usted también patrón, apláudalo fuerte, aquí viene de él, 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 viene de él. Gracias por ver el video.